A mí sí me parece muy bonito que usted se la pase con el coronel para arriba y para abajo, pero no se le olvide que yo estoy esperando una razón. Como quien dice que el tiempo los volvió a reunir, ¿no? Así es. Y cómo no compartir con las personas que uno quiere, ¿eh? Con las que ha compartido prácticamente toda una vida. La mamá del 10. Últimos capítulos. Esta noche a las 9. Caracol.